Juan, si, sabéis que yo lo encontré Y sabéis lo que me contó ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? Ké, qué te cuente, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, escucha Encontré a Patito Juan En metrino de Tahuán Encontré al Patito Juan En metrino de Tahuán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar, mi consejo salió, te voy a dar, obedece a tu papá, obedece a tu mamá.